Con más de 2.500.000 votos, Jimmy Morales, candidato propuesto por el Frente de Convergencia Nacional, pasó de la televisión a la primera magistratura del país al ser electo por los guatemaltecos en el balotaje. Pero, ¿quién es el presidente electo de la República? A continuación se lo presentamos. El domingo 25 de octubre pasó a la historia, como el día en que Guatemala eligió una vez más a quien ocupará la primera magistratura del país. ¿Quién es el nuevo presidente? Si retrocedemos en el tiempo, encontramos estos datos de la vida de Jimmy Morales. Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969. Es el segundo de cuatro hermanos, hijo de José Everardo Morales Orellana y Celita Ernestina Cabrera Acevedo. Su nombre original es James Ernesto Morales Cabrera, el cual cambió el 23 de febrero de 2011 a Jimmy Morales. Su educación en primaria, básicos y diversificado, la realizó en el Instituto Evangelico América Latina, de donde se graduó de perito contador. Posterior a ello, podemos mencionar respecto a la educación de Jimmy Morales, que ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas. Estudió en el Seminario Teológico Bautista un profesorado en Teología. Sus estudios posgrado lo realizó en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, en donde obtuvo una maestría en altos estudios estratégicos con especialización en Seguridad y Defensa. Cerró su pensum en un doctorado en Seguridad Estratégica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Respecto a su desempeño laboral, ha trabajado como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es reconocido como actor y productor de televisión principalmente en el programa Moralejas, junto a su hermano Sammy Morales. Por más de 15 años, su personaje es llamado Neto. También participó en producciones cinematográficas en siete películas. Su vida política inició en 2011 cuando se lanzó como candidato a la alcaldía del municipio de Misco con el Partido Político Acción de Desarrollo Nacional, ADN, quedando en tercer lugar. El 10 de marzo de 2013 fue nombrado Secretario General del Partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Y fue el 17 de mayo de 2015 cuando fue proclamado como candidato a la presidencia de la República para las elecciones generales 2015. El 6 de septiembre, en la primera vuelta, obtuvo el primer lugar con más de un millón de votos a su favor.